¡No! ¡Que yo soy de cámara! ¡No! ¡Qué chulo! ¡Venga! ¿Cuál es el alumno al que entrevista? ¡Venga, vamos! ¡Pero, espera! ¡Cuál es el alumno! ¡A ver qué hace! ¡Acción! Hoy vamos a entrevistar a uno de los alumnos de El Catarco de Logosipa. Este es el alumno de Gali. Hola, ¿cómo se llama? Me llamo David. ¿Apedido? ¿Comen del Gali? ¡No! ¿Y qué ha dicho usted en este momento? ¿Está haciendo todo eso? ¡Uy, yo tengo todo todo! ¿Un qué? ¿Nos podrían tener el paso por el que va? ¡Sí! ¡Compre! ¡16! ¡Profe! ¡Tengo unos compañeros que no han sido ahí, se los tengo entrevistando! Bueno, ahora vamos a entrevistar... ¡Para de mí! ¡Hola! ¿Qué están haciendo? ¡Hola! ¿Estamos? ¡Haciendo algo que no sabemos qué es! ¡Combra! ¡Para de mí me ha dicho el Virginia! Vale. ¡Haciendo algo! ¡Vamos a entrevistar a la otra de las personas! ¡Ja, ja, ja! ¡Para de mí! ¡Para de mí! ¡Todo lo que pasa what you are doing! ¡Mira de cómo lo has hecho. ¡Mira! ¿Y qué estás haciendo lo que yo? ¡Jogando con la ballena! ¡Jogando con el fallito! ¡Para de mí! ¡Está mejorando! ¡Está mejorando la ballena! Y aquí se acabaron las lego noticias hasta ahora.